Hola amigos, buenas tardes. Daniel Spatz, un día que no estamos acostumbrados, acá con Daniel Spatz Interviews, para nuestro invitado especial, que lo organizamos a último momento, Juan Pablo Varillas, el tenista peruano, el famoso ahora personaje de Perú, que logró una gran actuación alcanzando la cuarta ronda Noragga Ross y perdiendo con el campeón, la leyenda, Novak Djokovic. Un abrazo a todos, estamos en domingo, ¿vieron? Seguimos con todos, sigan mis reels, esos clips que hago. Carles, un abrazo, un abrazo a todos. Escuela Jeva, Claudio, Lapidus, ¿cómo están? Todos, un abrazo enorme. Saludos de Chile, saludos a todos. Gracias por apoyarme, por la buena onda, los comentarios y por seguir el canal. Compartan las entrevistas, ¿eh? Compártanlas, chicos, porque es un material fantástico. Hola. Así que estamos acá con todo. Voy a ver si Juanpi está... Bueno, espero, el domingo, ¿eh? Acá estamos esperando a mi invitado. Juanpi, ¿estás conectado? Espero que se haya conectado, Juanpi. Muchas gracias. Saludos a Chile. Saludos a todos. Y reitero, compartan el canal. Es muy lindo porque hay muy buenas notas y material increíble. Aparte, Brasil, gracias. Perú. Bueno, estoy esperando a Juanpi, grande, profe, sí. Bueno, acá soy entrevistador, ¿eh? Acuérdense, por eso estoy con la camisita, como corresponde. Juan Pablo Varillas. Ahí está, Juanpi Varillas. Le tenemos que mandar la invitación. Estoy muy agradecido porque es domingo y está descansando. Saludos a España. A todos. Bendiciones. Gracias, Brunela. ¡Juan Pablo Varillas! ¡Vamos, Juanpi! Hola, Dani, ¿cómo estás? ¡Qué lindo! Gracias. ¿No estás en el auto ahora? No, no. Tranquilo en el departamento esta vez. Pero aparte tenés luz. ¿Te acuerdas que estabas en las penumbras? Sí, sí, sí. Estaba en el auto en el club porque acababa de terminar de... Tenía algo que hacer y justo terminé y me agarraste ahí. Pero estás más joven antes que ahora. Te viniste más viejo. ¿Qué pasó? Juan Filindo. Gracias. Muchas gracias. No, no hay problema. No. Yo feliz. No, pero te deben llamar de todos lados. Estuviste en Perú dando conferencias, las escuché. Bueno, a ver, ahora eres un personaje famoso en el Perú. Sí, la verdad, no me imaginaba que iba a tener tanta repercusión lo que pasó. Yo, la verdad, un poco me abstraje de lo que fue todo lo que pasaba en Perú, como que no estaba muy pendiente. Entonces, cuando llegué, fue como que boom, boom, ¿me entiendes? Como que me chocó porque, en verdad, nunca había tenido tanta llegada a la gente. Juan Filindo, perdóname, ¿tú me escuchas bien a mí? Sí, perfecto. Sí, porque ahí dijeron el volumen, no sé, el audio. ¿Escuchan bien todos? Hay muchísima gente que se conectó, un montón. ¿Escuchan bien todos? Bueno, ahí nos avisa, gracias. Ahí todos te saludan, ¿eh? Sí, sí. Más famoso, perdón, más famoso que el presidente, bueno, presidente seguro. Más famoso que, no sé, que Paolo Guerrero ya. No, bueno, pero sí, a ver, como te digo, tuvo como que mucha pegada, más de lo que yo imaginaba, sinceramente. ¿Sí? ¿Por qué? Pero mirá que Perú necesita esas alegrías. No, eso seguro, eso seguro, pero quizás, no sé, en mi cabeza no estaba eso, ¿me entiendes? No lo tenía en mi cabeza y como que yo me centro en lo mío y estoy bastante alejado de ciertas cosas, estoy con mi gente, entonces no es que estoy pensando en eso. Pero bueno, es lindo igual, la verdad es lindo porque está bueno recibir el cariño de la gente, que te reconozcan, que te feliciten. Eso no te lo voy a negar. ¿De Argentina no sabes cómo te saluda? ¿Estás en Buenos Aires? Sí, sí, llegué ayer, en la noche. ¿Y cómo es tu vida en Buenos Aires? No, yo vivo acá en Cañitas, generalmente alquilo aquí, y me queda muy cerca porque a veces entreno o en Parque Norte o en el Vilas y me queda muy cerca, me quedan 10 minutos en auto. Así que no, me muevo por acá, por esa zona más que todo. Tengo la suerte ahora que estoy coincidiendo que está Sergio Galdos, Nico Álvarez y Rodrigo Sánchez están justo también en este momento en Buenos Aires, entonces la voy a pasar bien estos días que vienen. Uy, ¿cómo va a volar ese bicho en Buenos Aires? Sí, 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 sí. Sí. Y nada, está bueno, está bueno. La verdad que me gusta venir acá. Bueno, ¿sabés qué? Bueno, te saluda un montón de gente. Yo te recuerdo, quiero decir, antes que de comenzar a hacerte unas preguntitas y pasarla bien, es una charla esta. Sí. Que vos fuiste siempre muy educado conmigo, me respondía los mensajes, siempre. La verdad que un caballero, y hay que decirlo, te agradezco y te felicito, no cambies nunca. No, Dani, un placer. Yo, a ver, siempre voy a ser igual. ¿No pensás que se te puede marear el tema de que está tanto reconocimiento, supongo que en la calle si vas a Lima todo el mundo te va a parar, fotos, eso no te quita nada? No, yo siento que la humildad no se tiene que perder uno como persona, dos, porque yendo al tenis, si se pierde la humildad, uno piensa que ya se la sabe toda. Sino todo el tiempo tienes que, para mí, en mi opinión, para mí todo el tiempo tienes que ser humilde para seguir escuchando, seguir trabajando, seguir tratando de mejorar. Yo creo que esa humildad no se debe perder, nunca. A ver, llévanos a la cancha, ¿cómo? Porque hoy Novak ganó, no sé si lo viste al partido. Sí, vi una parte. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es tenerlo enfrente a ese monstruo? Es, a ver, ¿cómo lo explico? Es potente, ¿no? Lo que él emana, ¿no? Lo que él, en la cancha. Este, la tranquilidad con la que juega ciertos partidos, ciertos puntos, es lo que me sorprende también, sobre todo en los puntos importantes, los juega mejor que los puntos normales. Entonces, eso es una locura. Cuando uno está tenso, la mayoría juega los puntos importantes como si fuesen un 0-0. Y después la capacidad para leer el partido, la capacidad para jugar siempre profundo, la capacidad para devolver todo tipo de saques. Y que parezca que está sacando mal, pero al final él es el que está devolviendo un huevo. Después... Es, perdón, ¿se ve un tipo nice del otro lado o se ve un tipo que te gozca, que es sarcástico, que te quiere llevar por delante? No, no, no. Es un tipo que va, entra a la cancha y quiere ganarte. Como sea, y te quiere ganar. Después, él, por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia. No, no es que veo siempre sus partidos, sino los veo, pero no tan seguido. Y por lo que yo he visto y por lo que yo he vivido en la cancha, conmigo fue... Entró a la cancha como otro jugador cualquiera y entró y me quiso ganar y me ganó bien. Listo. Nada más. Juan P, ¿qué no pudiste hacer? Porque dijiste en una entrevista que no estuviste fresco, que te hubiera gustado estar más fresco. ¿Por qué no estuviste? ¿Y qué significa para ti? ¿O qué hubiera significado estar más fresco? Llegar quizás con menos horas en cancha. Yo llegué al 17-7 encima. Tenía varias, tipo, no sé, quizás unas 12 horas en cancha, quizás más. Entonces, eso, de hecho, mentalmente y físicamente es pesado, ¿no? Y sobre todo cuando vas a enfrentar al mejor de la historia, que hoy ya no hay dudas, ¿no? Me parece, a mí, en cuanto a números. Para ti, para ti es el... tú eres profesional, ¿eh? Tú, acá nosotros hablamos, pero no estamos ahí. Sorry. ¿Para ti es el mejor de la historia? Para mí sí. Sí, sí. Yo soy bastante frío y sacando los gustos, para mí es, este... En cuanto a números, es el mejor de la historia, sí. Perfecto. Y ahora, ¿qué pudiste, qué no pudiste hacer por nervios? ¿Y qué cosas Novak no te dejó hacer? Porque, bueno, el juego es un fenómeno. Claro. Yo quizás estaba un poquito tenso al comienzo, después me logré soltar. Pero, de hecho, mi cabeza iba a un ritmo que mi cuerpo no iba. Este... Como que yo quería ir y siempre un poquito tarde o un poquito más lento de lo que venía jugando. Después él defendió increíble, contraatacó increíble y creo que no me dejó ser agresivo como venía haciendo en los otros partidos. Sacó muy bien, sacó con un alto porcentaje de primeros, muy pegado a la línea todo el tiempo. No sacaba tan fuerte porque yo justo el día anterior... Sí, el partido anterior había jugado contra Burkas, que había saques que iban a 2.20, 2.25. Y los leía y podía llegar a jugarlas y lo hacía jugar. Con Djokovic no le leía el saque y los colocaba tan bien que, a pesar de que no eran tan fuertes como el otro, me hacía saques ganadores o yo no llegaba. Y él en dos bolas me ganaba el punto. Fue como... Es un jugador muy completo, ¿no? Es de los más completos que hay en el cine y si es que el que no es más completo. Juanpi, jugaste contra el Iacin en ese estadio, ¿verdad? En el estadio Felicio Atrier. Sí. Y este fue tu segundo partido, ¿no? En el Felicio Atrier. Sí. ¿Qué diferencia? Porque muchos jugadores que han jugado por primera vez dicen que se pierden porque es muy grande. Sí. ¿Cómo es la sensación de la ubicación geográfica, como jugador, digo? Sí. De hecho, tienes que ser bastante consciente de dónde estás parado en la cancha. Sí, es muy grande y hay que tratar de estar lo más pegado a la línea posible, ¿no? O por lo menos tener esa referencia. Por momentos, quizás, cuando defiendes un jugador que juega en arcilla, puede tender a correr hacia atrás un poco, ¿no? Para defender. O sea, entonces, el hecho de correr hacia atrás y no recuperar ese espacio es lo que te hace cabecirte más atrás. Hay que estar pendiente de eso. Después, si estás concentrado y estás pendiente de eso, yo creo que no importa si es la cancha más grande, tú deberías estar bien parado. Te manda saludos, Alejo Aramburu. Un fuerte abrazo, Alejo. Un fenómeno. Un abrazo a todos. Gracias. No, ahí yo hice una broma con lo de Paolo. Ahí un malhumorado dice que hablo de dioteceses. Y me dijo, bueno, no, una broma. Bueno, muchachos, tengan un poquito de humor. Juanpi, en la entrevista anterior me dijiste, yo te pregunté, ¿qué diferencia entre un 300 y un 50? Me dijiste la cabeza. Tú ahora estás ahí. ¿Ya llegaste ahí? Claro, estoy ahí, sí. Más o menos por ahí, sí. Bueno, bueno, pero estás ahí, 50, 60, 70. Bueno, ya llegaste a tener la cabeza que me dijiste que tenías que tener para estar ahí, que era jugar los puntos, cómo jugar. Dijiste, los que están 50 te juegan el punto más importante como el 15 iguales. Yo creo que sí ha cambiado mucho, ¿no? De cuando hablamos ahora. Creo que ya tengo más experiencias, soy más maduro. Mejoré, no solamente de cabeza, creo que mejoré de físico también. En cuanto a ti, añadí cosas a mi juego, creo que estoy entrando mucho más a la golea. Estoy tratando de tener un porcentaje de saques más alto. Estoy tratando de imponer mi ritmo cada vez que puedo. O sea, estoy mucho más... O sea, uno, el mismo nivel de los torneos te lleva a subir tu nivel obligado si es que uno quiere, obviamente, mantenerse en ese nivel, ¿no? No es lo mismo un partido de Challenger que un partido de ATP. Entonces, uno si busca o quiere llegar a mantenerse en un nivel ATP, creo que tiene que ser lo más completo posible. Y creo que eso es lo que más ha cambiado en el tenis moderno, ¿no? Todos se acercan bien, todos le vuelven bien, todos están bien de físico. Entonces, creo que la diferencia está en los pequeños detalles, ¿no? Y cada vez los partidos son más parejos y cada vez uno se da cuenta que cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Se siente eso? ¿Tú te sientes que te ponen un top 10 adelante y que le puedes ganar? Sí. Perfecto. Qué lindo, qué lindo respondiste. Sí, me dijiste. Muy bien. Muy bien. A ver, me lo he mostrado. He jugado ya con un par de top 10, he jugado con varios top 20 ya y he ganado partidos. Obviamente, no te voy a mentir, esos jugadores top 20 hay que ser muy buenos. O sea, para estar en ese nivel hay que ser muy buenos. Y eso lo tengo consciente y soy consciente de eso. Pero también yo cuando entro en la cancha, por más que esté un top 20, un top 10, yo quiero ganar igual, ¿no? Y salgo a ganar, ¿no? Fantástico. Juanpi, ¿cuántas personas integran tu equipo, tu team? Bueno, está Diego, Chuck, Chucky. Que lo entrevisto el martes, lo entrevisto, ¿eh? Sí. Ahí te va a sacar el cuero. Claro. Bueno, ahora te voy a preguntar por él, ahora le vas a dar voz. Sí, sí, claro. Yo lo madrugo ahora, primero yo. Pero bueno. Está Chucky, Matías Rizo, que es mi preparador físico. Bueno, tengo al grupo que es Tennis Training Pro, que son varios preparadores físicos y quinesiólogos. También es un equipo, vamos a poner como si fuese uno. Este, mi psicóloga, Loli Álvarez Prado. Y nutricionista también, Ariel Pocar, este, mi doctor también, este, Enrique Prada. O sea, es un grupo, es un grupo importante, ¿no? Es un grupo importante que, obviamente, Chucky trabaja solo conmigo, pero además tiene otros jugadores, ¿no? Otras cosas, no es solamente están conmigo. Pero, de hecho, es este, ya llevamos bastante tiempo juntos, salvo el nutricionista que recién arranqué. Este, a ver, yo creo en el trabajo a largo plazo, sinceramente. Yo creo en eso y creo más en que sean personas honestas, personas positivas, personas que te tiren para adelante, que quieran lo mejor para ti, que grandes profesionales o grandes sabiendos de lo que hacen. Grandes nombres, ¿no? Exacto. Para mí, yo prefiero una gran persona, que he tenido la suerte de ser grandes personas y que sean grandes profesionales también. Tengo que decir eso. Pero prefiero que sean buenas personas y que estén conmigo y que empujen el carro hacia un mismo lado que lo otro, ¿no? Obviamente, ahora tienes una posibilidad económica mucho mayor. Y me alegra mucho, te lo mereces de corazón, te lo digo. Pero, ¿necesitas o debes o piensas incorporar más gente al equipo o no necesitas? Ya está bien. No, por ahora está bien. La verdad que no es una... No se me ha pasado la opción por mi cabeza. Creo yo que con el equipo que estoy, estoy muy cómodo. Y perdóname, Juan, ¿quiénes viajan? Bueno, Diego Junqueira, tu coach, sí, obviamente. ¿Y quiénes viajan además contigo frecuentemente? Generalmente, o un preparador físico, o mayormente es quinesiólogo. Nicolás Pasiona, generalmente, conmigo. Este, que es el quinesiólogo que trabaja también con los chicos en Tenis Training Pro, que es el grupo de entrenamiento. Después, este, más... Es o preparador físico y coach de tenis, o coach de tenis y quinesiólogo. Pero generalmente es eso, ¿no? A veces viajo solo con mi preparador físico, pero eso es menos, menos a veces. Pero, como te digo al comienzo, es o coach de tenis y preparador físico, o coach de tenis y quinesiólogo. Dos preguntas del equipo y de tu trabajo, y después te hago otras preguntas y te dejo tranquilo. No va a ser tan larga como la otra, no te preocupes. Espero que estés contento, ¿no? Yo te veo contento, no sé, me canca. Sí, estoy bien, estoy feliz. La verdad que ha sido una... Ha sido una semana increíble allá en París. Así que sí, estoy feliz por lo que he conseguido. Qué lindo, Juanpi. Sí, ¿qué te aportó en estos dos años y medio ya, Diego Junqueira, o me equivoco? Sí, dos años y medio. Si ese, un balance, obviamente. ¿Qué dirías si tuvieras que marcar lo más importante que Diego aportó en tu tenis? Primero, este... Primero, confianza en mí mismo. De hecho, yo cuando empecé con él, yo no estaba en un buen momento, la verdad. Estaba lesionado. Me agarró en sí, como te digo, en un momento medio, bastante malo. Lesionado sin poder jugar como venía jugando el año anterior. Entonces, de hecho, que haya confiado en lo que podía dar y lo que podía mejorar. En ese momento, siempre le voy a estar agradecido. Después, lo que me dio es trabajo, full trabajo, buena energía dentro de la cancha. Me ayudó a también entender un poco mejor el juego, a añadir cosas. A ver, ahí te detengo porque me fascina eso. ¿Y qué es entender el juego? Para ti, ¿qué es? Ser más inteligente y más vivo en ciertos momentos. De hecho, hasta ahora lo sigo trabajando. O sea, hay momentos que sí tengo que reconocer. Hay momentos que... Pero, ¿cómo se trabaja ser más vivo? Y manejar mejor los momentos, ¿no? Darte cuenta de lo que está pasando. Ver más. Lo que me expliqué. Es que a veces, quizás, uno se concentra mucho en lo que le está pasando a uno. Y no se da cuenta de lo que le está pasando en la cancha, ¿me entiendes? Entonces, uno a veces, quizás, se está pasando por un mal momento. Y uno se... Un mal momento del partido, ¿no? Y te concentras en... No, qué mal. Vas de la derecha. Qué mal estoy pegando a la derecha. Que esto, pelota. Todo tuyo, ¿no? Todo error. Todo malo. Pero después, quizás, levantas la mirada y, en verdad, sí. Quizás no le estás pegando tan bien como otros días, pero no es... El otro, igual, no se da cuenta de eso. Y el otro, quizás, está más frustrado que tú. O el otro, quizás, está fallando más golas que tú. Pero tú no te das cuenta porque estás empecinado en lo que está pasando a ti. Entonces, a veces, como que... Chucky me dice, como que mira un poco más. Sé más... No seas tan duro. Más observador. No seas tan duro contigo mismo y date cuenta de lo que está pasando también en la cancha, ¿no? Eso creo que me remarca mucho. De hecho, es una de las cosas que me dice bastante. Juanpi, y ahí, en la audiencia, preguntaba de la importancia y la influencia de tu psicóloga. ¿Tienes una psicóloga, mujer? ¿Es peruana o argentina? Argentino. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto dirías que ella tuvo influencia en este... ¿Cuánto haces que estás con ella? Dos años, justo. Bueno, mira, la charla nuestra fue en julio del 2021. Casi dos años. ¿Cuánto hubo de ella, del trabajo, y cuánto de jugar, de tener la experiencia, ¿no? De jugar, de tu maduración, me refiero. Sí, ¿no? Ha sido importante, sobre todo para manejar ciertos momentos de los partidos en cuanto a tensiones o nervios o ansiedad, ¿no? ¿Y cómo se maneja eso? Dale un consejo. Hay muchos chicos que te están escuchando peruanos, te aman. Ayúdalos. A ver, ¿qué consejo le darías para manejar la ansiedad de los nervios? Claro. A veces... Bueno, yo hablo desde mi experiencia. A veces como que yo sentía o a veces siento todavía como que más dudas de mí mismo, menos ahora igual, mucho menos, más dudas de lo que en verdad debería. Y al final, cuanto menos cosas en la cabeza tengo para entrar a un partido y jugar, es cuando mejor juego. Entonces, tratar de concentrarte en ciertas cosas que te ayuden a liberarte, como por ejemplo, a mí me ayuda mucho pensar en piernas y estar intenso de piernas. Entonces, lo que hablo con Loli, con mi psicóloga, es que bueno, ¿qué anclajes tiene? Los anclajes son estos, ¿no? ¿Qué hace que te concentres otra vez? Que entres en ese modo, en ese modo que flow para que fluyas y empiezas a jugar mejor. ¿Qué te concentras? No sé. Cuando vas a sacar, dale ocho botes a la bola. ¿Cómo hace Novak? Claro, que yo es algo que he empezado a hacer y me sirve bastante y sobre todo cuando me concentro y los cuento, empiezo a subir el porcentaje de primeros bastante. Después, si me siento tenso o si me siento medio lento en la cancha, quizás concentrarme en mis piernas primero, ¿no? Intenso en piernas, el culo abajo, centro de la gravedad abajo, mirar la bola y pegar. Pero todo eso, ¿eso lo piensas antes en el partido? Sí. Ahora, ¿con Novak, por ejemplo, pensabas eso? Sí, pero el cuerpo no me daba. Está bien. Está bien. Lo he pensado. Son como ciertas cosas que hacen que me concentre en algo en específico y lo demás que tengo en la cabeza, cosas negativas, o momentos del partido, o lo que sea, pase en un segundo plano y desaparezca. Ahora, Juanpi, todos los profesores, escuchamos y aconsejamos, no pienses en el score, ¿viste? Pensá en la táctica cuando vas a sacar o devolver. Los psicólogos, los entrenadores, decimos, escuchamos. ¿Se puede no pensar en el score cuando estás jugando? Mira, no te voy a decir que es fácil, pero, ¿sabes qué? Justo después de los partidos, con Chucky hablábamos y le contaba yo, hubo momentos del partido que no sabía ni cuánto iba, no sabía nada. Era como que ganaba el punto e iba al otro lado y seguía. Y jugaba. Iba, 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 así, ta, ta, punto, tras punto, tras punto, tras punto. Así. Por bastante tiempo, o sea, media hora, 40 minutos. ¿Pero contra Novak o todos los partidos? No, contra Novak no, con los otros. Ah, mira. Sí. Era como que jugaba en automático. ¿Qué pasó? No saber el score. Sí, había momentos que no. Sí. Qué bien. Que solo jugaba, ganaba el punto y iba al otro lado. Ni a la toalla iba casi. Así. Y hubo periodos de los partidos que, obviamente, en algún momento, como que despiertan y dicen, mira, ¿qué pasó? Pero así me pasó un par de veces en estos últimos partidos. Bueno, para cerrar el tema, Roland Garros, de Novak, ¿cuál fue tu sensación cuando llegaste al locker room? Después del partido. Después del partido con Djokovic. Primero, siempre uno, por más que juegues contra quien sea, pues después de un partido que perdiste estás medio quemado. Pero después, obviamente, te puedes pensar que fue una excelente semana, que hiciste lo que pudiste en la cancha y te ganaron bien, que con Djokovic, es lo más posible que pase. Que jugué, que estuve en cancha 11, 12 horas y que pude sacar lo mejor de mí en cada uno de los partidos que jugué, con lo que tenía en ese momento. Entonces, al final, te pones a pensar que fue un balance súper positivo. No hay de qué arrepentirse, no hay de qué estar frustrado después de unas semanas. ¿Con quién te provocó hablar? La primera persona que tuviste después de la ducha, después de los masajes y todo. Que a ti, no digo que se te acercó, que a ti, tu corazón decía, quiero hablar con esta persona o no quiero hablar con nadie. No, en ese momento se me acercó Chuck, pero es la persona con la que hubiera hablado primero en ese momento. Porque ya venimos hace un tiempo trabajando, ¿no? Y es la persona que quizás más se la juega por mí o una de las personas que más se la juega por mí. Está mucho tiempo viajando, está a veces bastante tiempo lejos de la familia. Y de hecho, esto que nos pasó, y hablo así, no es porque es un equipo. No es que yo gane, o sea, ganamos todos. Y cuando perdemos, perdemos todos también. Pero lo que nos pasó esta semana es, creo que por lo cual trabajamos de esto, ¿no? Por lo cual yo soy tenista, por lo cual Chuck es, creo, entrenador de tenis. Para vivir este tipo de momentos, para ganar este tipo de partidos, para estar en este tipo de torneos. Entonces, nada, era el primero con el que quería hablar. El año próximo, si Dios quiere, vas a jugar Rolán Garros de nuevo. Y obviamente se va a hablar en Perú, en todos lados, ahora Juan Pijuega, etc. ¿Harías algo diferente en tu preparación o durante el torneo que quisieras hacer diferente que hiciste este año? O me decías, Dani, voy a hacer exactamente lo mismo que hice, porque no tengo que cambiar nada. El próximo año quizás no perder los dos primeros, seis de los tres primeros partidos. Bueno, ahí está. Pero ¿cómo se puede...? Es difícil, no se puede planificar. La verdad que, mira, sinceramente, fue una semana que creo que hicimos muchas cosas bien. Muchas cosas bien, que creo que no hicimos nada mal. Es más, entrenamos muy bien previo al torneo. Llegamos con anticipación, llegamos el jueves anterior. Este, entrenamos muy bien, jugamos muy buenas series de práctica. No sobreentrenamos, porque a veces a uno le llega a esos torneos y le entra la ansiedad por jugar mil horas. Porque uno piensa que, no, si entreno mil horas me voy a sentir mejor. Y al final, el que está dentro de la cancha mejor y el que compite mejor ese día es el que va a ganar. Por más que tengas 800 horas o una hora encima. Entonces, creo que nos lo tomamos con calma, entrenamos bien, entrenamos lo que teníamos que entrenar y hicimos lo que teníamos que hacer en los partidos. Entonces, yo repetiría y haría lo mismo. Pero bueno, cada torneo es diferente también. Bueno, Juanpi, y para ir ya cerrando, es una curiosidad. Ya hablamos de todo el partido, la gente pregunta yo, Juanpi explicó todo. Y que va a jugar Wimbledon, ¿no? Vas a jugar, porque están preguntando reiteradamente. Sí, sí. Pero no, ahí preguntaban y está bien, lo transfiero, si vas a jugar algún torneo previo a Wimbledon. No, es mi torneo, mi primer torneo de la gira va a ser Wimbledon, directamente. Perfecto, pero vas a entrenar en Pasto, en Argentina. En Hurlingham, ¿no? En Hurlingham. Sí, es la idea, sí. Ahí tienen las canchas. A la velocidad que ustedes juegan, ¿se puede armar tácticas? Porque ahí te lo pregunto yo como profesor, ya me salgo de entrevistador. Porque, viste, uno enseña tácticas a los chicos, jugar por el revés, acá. Pero ustedes juegan a velocidad de Fórmula 1. Sí. ¿Hay tácticas? Sí, sí, seguro. Uno, yo siento que tienes que... Con Chad siempre planteamos los partidos antes, y lo hablamos una hora antes para tenerlo fresco. Uno, por lo menos en mi caso, generalmente trato de, con lo bueno que hago yo, incomodar al otro, ¿no? No jugar... Para el otro, ¿no? En el sentido de que no solo jugar a lo que le incomoda a él, no. O sea, hay que jugar con lo que uno tenga para incomodarlo a él. Yo no me voy a poner a tirar, no sé, por un ejemplo, yo no me voy a tirar, por más que le incomoda al otro, yo no me voy a poner a tirar reveses para arriba, porque yo no tengo ese revés. Con lo que voy, ¿me entiendes? Entonces, con lo que uno tiene, tratar de incomodar al otro y sacar el máximo provecho de eso. Después, obviamente, en el partido pueden suceder ciertas cosas que quizás a veces, si planteas una táctica y al final no funciona, tienes que cambiar ahí. No, no es que, bueno, planteas una cosa antes del partido y va a suceder así exactamente igual. Porque el otro también plantea algo contra ti. Entonces, es un juego ahí de quien predomina, ¿no? Dentro de la cancha. Antes de hacerte la última pregunta, y te agradezco de corazón, quiero que, por favor, me hagas un regalito, otro más. Que le mandes un saludo a un chico que se llama Oriol Colomer, que está en Senegal, es el mejor chico de 12 años de Senegal, te adora y se muere por un saludo tuyo. Qué grande, con un fuerte abrazo ahí a Oriol. Oriol Colomer, y ahí alguna vez lo vamos a ver en el tour. Ojalá, ojalá. Lindo, lindo, chico. Un abrazo a Carles Valles, que es el entrenador. La última pregunta que te hago, Juanpi. Dijiste, uno tiene el ranking que se merece. ¿Y cuál es el ranking tuyo? Que te mereces tú, de acuerdo a esa que has dicho. Mañana me merezco ser 61. No sé si en el futuro qué estaré. Pero mañana me merezco ser lo que soy. Y siempre pensé eso. A veces uno dice, no, este podría estar mejor, podría estar peor. No, al final uno tiene el ranking que se merece en ese momento. Por lo que hizo, por lo que viene haciendo, por cómo es, por cómo es profesional, por cómo no es de profesional, por si se cuida o no se cuida. Pero uno, al final, siempre, yo siento que el trabajo paga y uno tiene siempre el ranking que se merece. Y acá quiero que cierres. Hablando de algo que ni siquiera yo te pregunté, o la gente cuando, después de Roland Garros, en la entrevista, algo que te gustaría decir y no te lo preguntamos. que me gustaría decir. No sé. Algo que te diga. Mira, eso todavía ni Dani me lo preguntó. Es buena. Me agarraste ahí. ¿Por fin? Sí. Déjame ganar un game, por lo menos. No, ahí me ganaste. En cero me ganaste. Es buena. No sé. A veces, quizás, preguntar algo más de afuera de la cancha. No solamente lo que ha sido en partidos, o lo que te dijo Yoko, y Cholo, esto y lo otro, que generalmente la mayoría pregunta. Eso sí me gustaría que me pregunte un poquito más lo que se vivió afuera, ¿no? Bueno, dos minutitos, cuéntalo tú, lo que quieras contar. Te está viendo un montón de gente en Perú. Quizás, quizás lo que fue compartir este momento con mi familia. Eso, eso creo que fue lo que marcó esta semana, más que todo lo otro. Porque mi familia generalmente no viaja a verme ciertos, a los torneos, y haber compartido con los primeros, con los más fieles seguidores que tengo, y lo que siempre me bancan en todo momento, compartir este momento, quizás el mejor momento de mi carrera, o la mejor semana de mi carrera, compartirlo con ellos es sumamente especial. Este, y yo creo que es sumamente también especial para ellos, ¿no? Y gratificante por todo lo que, los sacrificios que uno hace, ¿no? Para que su hijo juegue tenis, y que, que, no sé, yo soy profesional desde 2013, que en 10 años, de pasar, de jugar futuros, en 10 años estar jugando en la chatriz, con, con Nova Gioquevich. Entonces, ¿qué lindo? ¿Dónde están tus papis? ¿En Perú? No, ahora están, siguen en Europa, se fueron ahí a pasear un poco. Te, te dijeron, nos sacamos encima al nero. Sí. Ah, y tú tienes una, una hermana, ¿no? Tenías, tienes. Tengo una hermana, y una hermana en Perú también. Que, me contabas en la otra entrevista, que jugaba, pero se divertía, ¿no? Que era para divertirse. Sí, sí le gusta, le gusta. Todavía no sabe bien qué va a hacer, pero sí le gusta. Bueno, ahora te hago, yo una, para ser una víntima, porque, de verdad que, tiene que ver con fuera de la cancha. ¿Lloras? ¿Qué te hace llorar? Sabes, soy bastante frío. Pero, me emocioné, me emocioné, con, cuando gané el partido de Bautista. Ahí sí me emocioné. Por el marco, por cómo fue, ¿no? Primero, voltear, un partido tan duro, contra un jugador tan duro también. Que esté mi familia ahí, este, haber clasificado una tercera ronda. Yo creo que, lo poco que me emociona, es el tenis, y, y, y mis abuelos, generalmente, sí. ¿Ellos, están bien de salud, viven? Mis abuelas, sí, las dos, y mis abuelos no, pero, pero sí, eso es, eso es creo que las dos cosas que más me emocionan siempre, y más, este, sentimientos generan en mí, o, que a veces no los puedo controlar. Bueno, viejo lindo, yo te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, te felicito, y voy a seguir hinchando a morir siempre. Gracias, Dani, gracias por la entrevista, y gracias por, por el apoyo de siempre. Siempre, a morir, como, como desde que nos conocimos. Un abrazo a todos, y, después la bajo al canal, ahí la quieren ver de nuevo. Cuídate mucho, y disfruta el asado, un buen asado comete. Sí, sí, esto, esto, voy a estar 18 días acá, así que, un par de asados. ¿Te gusta la media luna, las facturas? Me gusta, pero no los como, hay que cuidarse. No, pero vos sos flaquito, no tenés problemas. Sí, bueno, pero después, no puedo decir que los como, porque después el nutricionista, quema conmigo. Se queje conmigo. Bueno, un beso. Chao, campeón. Gracias a todos, espero que les haya gustado, yo la pasé bárbaro, Juan Piz es un crack. Vamos, campeón. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias a todos. Bravo. A todos, gracias. Chau a todos. Bye bye. Chau.